Buenas tardes granjeros y granjeras, ¿qué tal? Soy Camionero69, bienvenido al canal. Quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Quiero felicitar también a todos los seguidores de Real Madrid por ganar la liga número 35. Yo me incluyo entre ellos. Felicidades a todos y a todas. Hoy vamos a plantar olivos y viñas. Como veréis estamos en el mes de noviembre, en otoño. Si yo ahora intento plantar, nos venimos a construcción. Producción, huertos, olivos. Esta fruta no se puede plantar en noviembre. Vale. Ustedes estamos de acuerdo. Nos vamos a salir de aquí. Nos vamos a ajustes. Y lo que tenemos que hacer es crecimiento según estaciones. Muchos de vosotros ya lo sabréis, otros no. Le damos a pausa. No sé, recuerdo si era pausa o no directamente. Vamos a probar si pausa nos vale. Después tenemos que volver a activarlo. Producción, huertos. Y como vemos. Y como vemos. Ahora sí nos deja. Simplemente con darle a pausa nos ha dejado. Hay un mod por ahí que nos lo pone... Esto es que debería decirte el ángulo que lleva. Hay un mod por ahí que nos lo pondría a la distancia que nosotros queramos. Lo que pasa es que yo no lo he probado. A partir de un 80 creo que es, hasta dos o tres metros. Vale, la vamos a dejar por aquí. Esa ya la tendríamos. Vamos a poner otra hilera. Creo que mientras estaba en verde no era la distancia correcta. Ahora se pone en blanco. Tenemos que en el momento que nos diga que colisiona, separarlo. Entonces ya lo tendríamos derecho. Vamos a poner otra hilera. Vamos a poner otra. Vamos a poner otra. Vamos a poner otra. Si está en verde no es la distancia adecuada. El momento que se ponga blanco. Aquí lo tenemos. ya en la distancia correcta, le damos a ir, tiramos, si nos pone que colusiona con el otro artículo, tenemos que abrirlo más, hasta que deje de salirnos el aviso. Ahí lo tenemos. Vamos a poner alguna más. No sé por qué me dice que colisiona con otro artículo. Muy poca distancia. Puede ser que le estorbe el jugador. No creo, ¿no? Si la línea de al lado se pone en rojo es que vamos mal. No. 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver si es que lo que me estorba es el jugador. No creo que sea eso, ¿no? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Puede ser que sí. ahora está en Tadeli Mejor que acerquemos el zoom y luego lo alejemos. Es que lo que es la oliva y las viñas no las quiero así en un campo cuadrado, yo las prefiero así. Tengo la sensación que no la estoy dejando derecha. Como el campo no va recto, seguro que es que se me está antojando a mí, pero sí las estoy dejando. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a poner otra más aquí. Vale. Vale. Vamos a dejar más o menos así. Vale. 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 menos bien ahora que no había practicado fuera de cámara porque como aún me faltaba mucho para llegar a la fecha de que si se podían poner por eso le hará porque la otra vez que probé no veía ni el punto está ahora se ve que la han aumentado en alguna actualización yo intenté y no lo veía con la hierba no lo veía nada 2 vamos a poner otras tres o cuatro no quiero perderme mucho aquí el filo esto es lo que yo decía que no se ve vamos a pintar porque no se ve ahí apenas no se ve nada en la hierba no tan grande no algo más así ya si vemos colocar el punto ahí lo tenemos no 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 por aquí abajo, vamos a poner otra más, que no he cambiado el color, apenas lo he visto, por eso es conveniente no tener hierba, nos costará menos trabajo. En el momento que se quite el color rojo, es la distancia perfecta, ¿vale? Vale, para empezar yo creo que estaría bien con este olivar, vamos a poner dos aquí más arriba, más cortas, y el olivar ya lo tendríamos. Un poco quiero componer muchas, porque esto normalmente no lo va a hacer un trabajador. Y con otro terminamos. Vamos a poner la uva, la vamos a poner aquí a continuación, pero en oblicuo. Perpendicular a la valla esta, que nos deje espacio. Por ejemplo aquí vamos a poner la primera. Cuanto más abramos el zoom, mejor vamos a ver la línea recta. No sé si la va a llevar en línea recta, creo que no. Eso me parece que colisiona con otro objeto. Desde el ángulo podemos darle el que nosotros queramos. Vale, a ver si me llega un poquito más. Aquí no, porque hay que meternos por ese lado. Nos deja porque no nos deja. Creo que ahí no nos va a coger ni el trastor. Voy a separarla un poco más, que perdamos un poco de espacio. Voy a empezar desde aquí. Voy a empezar desde aquí. Vamos a ver si este es su sitio Yo creo que si coge un tractor ahí por el lado que él Este no tiene punto como el otro Este parece El palo no nos deja ponerlo Ahí si, vamos a ver Es realmente fácil pero lo primero parece uno tonto Y la verdad es que no he practicado yo con esto Creo que no se está viniendo Si, no la veo yo Vamos por aquí, por aquí Este ya no nos deja pegarlo más Creo que este es más exacto que el olivo Aquí vamos a tener pocas hileras pero la verdad que van a ser muy largas Es mejor en este caso para no andar dando muchas vueltas con el tractor y con la cosechadora Vamos a venir aquí y para abajo Para dar una tirada muy larga Va un poco entretenido pero la verdad que nos queda una vez que lo tengamos nos va a quedar muy bien Vale Vamos a ir aquí a la misma altura 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 Vamos por otra, no sé si las piedras desaparecen, no desaparecerán, se quedarán ahí dañándonos la maquinaria, por no pasarle la maquina en un ratillo, pasar aquí dejando espacio para que gire la otra maquinaria ahí, lo que hacemos y ganamos tiempo, lo que sería no, por ejemplo al empezar el mapa no tenemos que esperarnos prácticamente un año para poder plantarlo, esto y los olivos, este por más que le des no se pega, no pasa como con la oliva, me gusta más este sistema que el otro, yo creo que las olivas no se nos han quedado las derechas que yo quería, cuando pasemos con la maquinaria lo comprobaremos. Ahora podemos ir ganando algo de tiempo, ir quitándole la hierba, que ahora seguramente no tendrán, vale, creo que con arrastreo 4 que pongamos, no quiero llegar ahí a la piedra, vamos a ver, 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 vamos no podemos pagarnos mucho obstáculo porque creo que hay que pasarle por ambas caras yo creo que las piedras de ahí han desaparecido la otra si vamos a poder quitarla si queremos ahora lo que sería lo de la parte de fuera no va a venir a estar bien vamos a venir más para acá que gire la otra también y parece que se ve poca distancia pero luego abajo yo creo que va a tener bastante distancia para que para que gire una cosechadora y la otra quizás la oliva como no me he puesto así recto o es que lleva otro sistema distinto a éste si no me gusta como queda la quito y pruebo con el mod yo creo que por lo menos las viñas si están quedando derechas mejor la oliva no he cogido yo el ángulo correcto esta es que mueve al ratón y a diferencia de la oliva la oliva si se mueve a los lados y está no Vamos a poner esta y otra. Vamos por la última. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Yo creo que nos ha quedado de lujo. Vamos a ver qué tenemos hoy a la derecha la piedra. Vamos a ver lo de aquí. Aquí podríamos poner esta zona también, pero de momento la voy a dejar. Son hileras muy largas. Yo creo que me ha quedado bastante bien. Ahora le quitamos la pausa a esto, le damos a que sí, le damos a atrás y ya vemos que hemos podido plantar uvas y olivas en noviembre. No estoy muy convencido aquí de la distancia, yo la veo muy junta. De esta forma ahora voy a probar a pasar con el tractor. Con el que necesita hararse, pero eso sería todo el campo. Lo conveniente sería hararlo antes. Aparte de que vamos a ver mejor, yo creo que esta fila de hierba que se ha quedado aquí en el centro, que vemos aquí en el medio, no tiene la distancia correcta. Y las viñas si las veo mucho mejor, porque aunque mueva el ratón no te lo hacía, o lo he hecho yo mal a lo primero, tiene eso. Pues ya está, a mi Magro me gusta como ha quedado. Espero que le guste, que le ayude, un saludo y hasta la próxima. Cuidado mucho, chao, hasta luego. ¡Gracias!